Para acceder al cuadro de propiedades de un control dentro de un formulario de un Windows Forms, lo único que tenemos que hacer es situarnos sobre el control y hacer clic en F4. Bien, esto nos mostrará el cuadro de propiedades para ese control. Bien, dentro de ese cuadro de propiedades podemos modificar sus valores para adaptar el formato y el comportamiento de ese control al que nosotros deseamos. Como podéis ver, los valores cambiados dentro de este cuadro de propiedades se cambian automáticamente en el control insertado en el formulario de un Windows Form.